Diccionario arroba diccionario. Rubio, es un adjetivo que describe un color de cabello caracterizado por tonos claros, que pueden variar desde el dorado hasta el amarillo pálido. En un sentido general, se usa para referirse a personas que tienen el cabello de estos tonos claros. El término también puede aplicarse a otras características que presentan colores similares, como el pelaje de algunos animales. En un contexto más amplio, rubio, puede usarse para describir cualquier cosa que tenga un color o tono que se asemeje al del cabello rubio.